El hombre del sombrero. Rebecca tenía 6 años en 1978, y cuenta una historia aterradora que cambió su vida para siempre. Cuando yo era niña vi a lo que hoy se conoce como el hombre del sombrero. En ese momento mi madre, mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos de vez en cuando. Intenté despertar a mi abuela, pero no pude. El hombre del sombrero me miró por varios minutos, y con una voz aterradora me dijo, Esta es tu última oportunidad. Después de que el hombre del sombrero dijo esas palabras, bajó su brazo y desapareció. Rebecca le contó lo sucedido a su madre pero esta no le creyó. Su tía, quien también vivía en la misma casa, también contó haber tenido encuentros de ese tipo. Al día de hoy, Rebecca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras, ni tampoco quién era.